filosofía aquí y ahora movimientos políticos en argentina la ilusión en el progreso histórico era la bandera fundamental de la izquierda política sí que se rompa pero que no se doble querían pobres sometidos y tienen en cambio anarquistas combativos los hijos de la llamada chusma inmigratoria exigían ahora educarse necesitan hacerse a sí mismos la conciencia política de los militantes aparece en la praxis eva perón es una construcción de eva pero el tercer mundo es el que iba a encabezar la lucha contra la opresión cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora marxista que vengan los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo de velar cómo fueron los movimientos políticos que dieron forma a este país que hoy tenemos juan ve justo y alfredo palacios 1 la luz del progreso histórico 2 la izquierda antipopular 3 el socialismo oligárquico 4 se acabó la leche de la clemencia 1 la luz del progreso histórico estamos en el encuentro 7 temporada 7 de filosofía aquí y ahora lo que estamos haciendo ahora es introducción a los movimientos políticos en la argentina o sea que estamos tratando de develar cómo fueron los movimientos políticos que dieron forma a este país que hoy tenemos entonces de ese modo estamos hablando de distintos personajes que encarnaron las tendencias de esos partidos que encarnaron ideologías que lucharon por ideologías que se comprometieron por sus ideas bien o mal pero todos pasaron a la historia de alguna manera porque se comprometieron fervorosamente con aquello que pensaron hoy nos vamos a ocupar de una célebre avenida es decir perdón de un célebre personaje de nuestra historia que como todo célebre personaje de nuestra historia tiene una avenida entonces juan ve justo es un tipo culto viene de una familia bien es un tipo es un intelectual y ya en 1909 se atreve a escribir una teoría y práctica de la historia su formación es marxista este esta formación marxista y quiero adelantar que juan ve justo es el primero que traduce el capital das capital de carl marx al castellano y se edita en españa como buen hombre de izquierda juan ve justo tiene un concepto de una humanidad y que nunca se detiene la izquierda tiene que postular que la humanidad nunca se detiene porque en realidad la izquierda lucha por el futuro los conservadores luchan por el presente al luchar por el presente luchar luchan por mantener las cosas que consiguieron en el pasado es decir este presente es mío porque lo conseguí luchando en el pasado soy un conservador quiero conservar esto la izquierda piensa todo lo contrario este presente no es mío es de la derecha en consecuencia quiero que este presente sea de los pobres de los humildes de los proletarios hay que cambiarlo entonces tenemos que luchar por un futuro mejor frase muy conocida y entonces para confirmar este concepto juan ve justo dice hay de los ilusos que ven un mundo quieto y en esto tiene razón el mundo no está quieto ahora lo que juan ve justo no no tiene incorporado es que si bien el mundo está quieto no sabemos a dónde va pónganse ustedes en el día de hoy y contesten a esta pregunta a dónde va este mundo de hoy pero juan ve justo vivía en una época en la cual la ilusión la ilusión en el progreso histórico era la bandera la bandera fundamental de la izquierda política tiene que haber un progreso histórico porque en ese progreso histórico se van a realizar nuestras esperanzas esto es lo que dio lo que dio fe fuerza lucha a la izquierda el futuro es nuestro camarada es una frase del estalinismo es una frase del comunismo incluso este marx y aquí nos vamos a detener un poco marx elabora una teoría del progreso histórico que es la dialéctica la dialéctica que marx hereda de hegel quiere decir que la historia nunca se detiene por ejemplo lo que decía hegel es que la burguesía había destruido al feudalismo y que la burguesía iba a engendrar desde sí misma a su verdugo que era el proletariado industrial que el proletariado industrial iba a destruir a la burguesía e iba a engendrar una sociedad justa sin clases sin expoliación sin explotación entonces como vemos forma parte profunda de la teoría de la izquierda esta versión que se llama lucha de clases hay un cuadro de bernie que es muy claro y que en primer plano están las caras de varios proletarios explotados hombres mujeres y que miran hacia el futuro y todos ellos están iluminados porque están iluminados por la luz que viene del futuro que es la luz que viene del futuro es la luz de la esperanza es la luz que les dice camaradas luchen la lucha tiene un sentido porque el futuro es nuestro y no en vano esta luz nos está iluminando vayamos en el camino de esta luz y vamos a ganar esta batalla por la dignidad humana lo que plantea marx en el manifiesto comunista y en el capital con mucha mayor cientificidad es que la sociedad se divide básicamente en dos clases los proletarios y los burgueses los burgueses que tienen los burgueses tienen el dinero tienen el dinero los proletarios que tienen solamente su fuerza de trabajo sus manos mi capacidad de vender lo que yo soy capaz de hacer con mis manos entonces hay una asincronía asimetría fundamental el capitalista tiene el dinero y compra la fuerza de trabajo del proletario los dos después van a la fábrica pero como dice marx porque uno va tan contento y el otro va tan triste bueno lo vamos a ver volvemos la izquierda antipopular como era inevitable y él lo tenía que hacer porque era un hombre riguroso en su formación juan ve justo lee prolija y obsesivamente a marx lo hace en lo largo del año 1892 juan ve justo se va acercando al positivismo a ver qué es el positivismo el positivismo es una filosofía que creen los hechos en consecuencia el filosofía el positivismo es una filosofía del establishment el establishment que es el establishment es algo que dice señores las cosas son como son hay un orden natural de las cosas que es el que nosotros representamos ese es el positivismo una filosofía cositivista una filosofía de las cosas entonces siempre le conviene a la derecha dejar las cosas tal como están pero justo como tenía alma de médico de científico de investigador la ley la filosofía de esta clase de gente era el positivismo que ellos creían que era de izquierda porque se atenía a la materialidad pero marx nunca fue positivista en el devenir de su vida este juan ve justo llega al diario la vanguardia que es un símbolo del periodismo socialista y ahí justo comienza a trabajar que es la vanguardia la vanguardia va expresando las ideas del socialismo en américa latina pero el socialismo no sabe muy bien qué hacer en américa latina porque américa latina no tiene lo que tenía la gran bretaña de marx no tiene proletarios industriales inteligentes capaz de entender la teoría marxista y arrojarse en brazos de la revolución tiene inmigrantes pobres tiene inmigrantes pobres hombres de ultramar o gauchos derrotados eso es lo que encuentra juan ve justo en la argentina se siente desconcertado ante eso con que va a ser la revolución proletaria si no hay proletarios lo que hay es una oligarquía que explota que explota despiadadamente a los que han llegado de ultramar bueno de todos modos juan ve justo en un hombre de insistir y esto es muy bueno es muy bueno porque era un hombre de ideas y que llevaba la idea las ideas a la acción en este sentido es un hombre admirable y crea es el creador del partido socialista argentino no lo crea con mucho éxito porque el socialismo requiere masas y requiere masas con la suficiente conciencia como para entender qué es el socialismo y las ideas socialistas rechazan el terrorismo y quieren apropiarse del estado para facilitar la terminación de la lucha de clases y lograr que se disuelva la lucha de clases y llegue el momento de la sociedad de la plenitud en la cual la explotación sea erradicada entonces habíamos dicho que juan ve justo traduce el capital en un esfuerzo enorme enorme y que el capital traducido por juan ve justo la primera traducción del capital que se produce en américa latina de algún modo aquí tenemos otro orgullo argentino como el dulce de leche el colectivo messi etcétera etcétera ahora al traducir el capital juan ve justo ve que es un texto tan difícil que lo aleja necesariamente de las masas y juan ve justo piensa se da cuenta que este libro que marx escribió en gran bretaña en el british museum sólo es un libro para gran bretaña que lo pueden entender los proletarios industriales de manchester y liverpool aunque no pueden entender el capital entienden más los panfletos el manifiesto comunista el capital es un libro para fundar fundamentar el socialismo en los niveles académicos con lo cual efectivamente ha logrado un éxito considerable es un libro respetadísimo pero la argentina tiene otro desarrollo respecto de la burguesía inglesa es muy simple la argentina no sólo es un país nuevo la argentina es un país periférico subalterno que se ha estructurado de acuerdo al pacto neocolonial si alguien cree que en 1810 este país se independizó hizo una revolución no lo que hizo este país es salir de la órbita hispánica y entrar en la órbita británica eso lo llamamos pacto neocolonial en realidad la izquierda argentina tarda muchísimo en entender que un país en atraso no puede ser la vanguardia de la historia que si la revolución socialista no se hace en gran bretaña menos se va a hacer en un país subalterno explotado neocolonial volvemos el socialismo oligárquico vamos a hablar ahora de otro hombre de la izquierda no son estos dos quizás vamos a hablar de alfredo palacio juan bejustio alfredo palacios quizás sean antiguos representantes de la izquierda de todos modos la izquierda sigue enfrentando el problema que enfrentaron juan bejusto y palacios es decir una lectura muy lineal de marx que intentan aplicar a la compleja realidad argentina que es tan compleja como el peronismo palacios entonces palacios era un disfrazado sin carnaval como diría de shepo no un disfrazado sin carnaval porque estaba disfrazado de que estaba disfrazado de mosquetero de paladín romántico con un sombrero de ala la de ala ancha unos bigotes así se vestía de negro y usa una capa de tanto en tanto este y bueno eso le dio una fama fácil porque claro él luchó por muchas cosas y consiguió muchas leyes palacios fue un brillante un brillante parlamentario y por supuesto formó parte de la unión democrática junto a todos los sectores oligárquicos y al embajador de los eeuu spruill braden que encabezó esa manifestación de la civilización contra la barbarie que avanzaba inexorablemente palacios pese a ser un hombre de izquierda acompaña a la oligarquía con enormes carteles de ribadavia sarmiento y mitre no sé qué carteles hubiera puesto palacios en realidad estaba de acuerdo con esos carteles palacio estaba de acuerdo con que esos hombres habían sido la burguesía de la argentina mientras que los gauchos federales habían sido la barbarie tenían que imponerse esos hombres de buenos aires porque ahí se imponía el progreso burgués que se iba a atar al progreso europeo y ahí la argentina iba a surgir este es el esquema de marx marx decía que los países bárbaros debían ser tomados por los países centrales y los países centrales los iban a desarrollar y a crear en ellos condiciones revolucionarias porque iba a surgir de la burguesía el proletariado revolucionario en cambio de los indios o de los chinos no iba a surgir nada hacen una traslación mecánica de eso y dicen bueno de los gauchos federales no va a surgir nada en cambio de la culta buenos aires con sus relaciones con europa va a surgir alguna vez el proletariado que nosotros necesitamos y este entonces todo va a cambiar apostemos mientras tanto tácticamente quizás por la burguesía argentina entonces este este error fundamental de la izquierda argentina que se sigue produciendo se sigue produciendo es que la izquierda argentina nunca ve el progresismo que hay en el peronismo además el peronismo no muestra siempre su progresismo en el 46 perón gana y este gana muy bien con el apoyo de los negritos de las migraciones internas de los morochos sudamericanos a esos negritos y morochos sudamericanos perón es el que les da cobertura política no importa porque si era bueno si era un demagogo si era un manipulador era un modo de construir política perón perón vio pero envió pero envió al sujeto político de ese momento todos los demás no lo vieron o lo detestaron entonces perón con eso construyó su poder volvemos se acabó la leche de la clemencia en febrero de 1946 perón gana claramente las elecciones asume y asume como quien asume para siempre esto hunde en la en la depresión a muchos políticos y un poco un poco bastante también a alfredo palacios alfredo palacios y muchos otros políticos al estar deprimidos acuden a una vieja solución argentina que ya había dado muy buen resultado lo lo desagradable es que sea palacios el que acuda a esto y valvín y otros en fin es lo que se llama golpear la puerta de los cuarteles que es lo que se hace cuando no se tienen votos para ganar las elecciones el caso es que lo mete preso a palacios y aquí hay una anécdota linda de palacios palacios estaba preso y no sé qué quería quería comida quería 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 agua y les grita a los carceleros vengan a atender a un hombre libre y bueno para esas frases era fantástico no porque él estaba preso y nosotros no pero el hombre libre era él porque él había luchado por la libertad de este país en cuanto a perón meterlo preso palacios fue un acto tonto este palacios estaba seguro de que luchaba contra el nazi fascista perón este con una visión realmente muy muy acotada de la realidad era era incapaz de abrirse a algo más incapaz de ver que los sectores marginados hambreados de la sociedad por los cuales un socialista debe luchar estaban amparados por ese general perón debió acercarse dialogar con él y decirle algunas cosas que él pensaba perón creo que lo hubiera recibido se produce el golpe de 1955 y asume lonardi 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 el católico lonardi el que dice ni vencedores ni vencidos y al decir eso lo echan este violentamente para ponerlo a aramburu para quien había si vencidos lonardi lo nombra a palacios embajador en uruguay república esta la del uruguay que había colaborado apasionadamente con el golpe de la libertad en la argentina palacios sin embargo es un hombre que se diferencia de otro américo y oldi socialista también y conocido como director del diario la vanguardia y conocido también como norteamericano y oldi porque cuando se producen las ejecuciones de 1956 con el golpe de valle y cuando fusilan a valle y a tanco y cuando matan en las zanjas del josé león suárez a 28 29 militantes peronistas iniciando iniciando esa estética de las zanjas de la muerte palacios se opone se opone terriblemente desde uruguay y dice esto no puede ser esto es terrible ernesto sábato no sé qué tira que lo ligaba a la libertadora y también se opone y bueno muchísima gente se pone en cambio américo joldi socialista dice está muy bien y lanza una frase de la de la historia de la maldad de la crueldad de la argentina se acabó la leche de la clemencia dice bueno con esta frase que es realmente horrorosa y que si la vuelven a oír váyanse a cualquier lado porque si se acaba la leche de la clemencia viene la hiel de la locura homicida en cuanto vamos a concluir un poco algo a redondear algo de justo y palacios justo muere en 1928 cuando hipólito y uruguayen asume su segundo gobierno y en realidad muere bastante a tiempo como para no hacer yo que sé demasiados dislates este justo deja una imagen de un hombre estudioso que traduce el capital que introduce muchas leyes que está a favor de los pobres y que sin embargo algunos creían detectar en él una suerte de racismo pero bueno esto está en medio en una nebulosa en realidad sería medio absurdo porque justo era un hombre justo en cuanto a palacios palacios bueno palacios fue estuvo en la en la marcha de la unión democrática después se rebeló contra los fusilamientos de la libertadora después viajó a cuba volvió más socialista y convencido que nunca y después como todos nosotros se murió nosotros todavía no por eso hablamos de él y él no habla de nosotros pero él se murió y bueno así cerramos entonces justo y palacios chao hasta luego y Gracias por ver el video.